Televisa presenta Cruzamos las fronteras Y los mares Enfrentamos Los dos La adversidad Desafiamos también Mil tempestades Para mamá ¿A dónde fuiste? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué mereces eso y más? ¿Pero por qué? Estoy avergonzada de ti Pero no le contó Cómo me coquetea, ¿verdad? Y la de veces que ha ido a buscarme a mi departamento Para... ¡Carenaya! ¡Hombre! No voy a permitir que calumnie a mi hija De esa manera ¡Hola Valentina! ¿Cómo vas con los preparativos de tu boda? ¡Eres un cínico! ¿Cómo puedes dirigirme la palabra Después de todo lo que le has hecho a mi prima Ivana? Yo creo que estás confundida ¡No de ninguna confundida! Tú eres un hombre casado Y a pesar de eso no te importó enredar a Ivana ¡Yo sé lo que estoy haciendo! ¡Es no! ¡Por haberte enredado con mi marido! ¡Y esto! ¡Por haberlo matado! ¡Vecina! Valentina Villalba ¿Querías verme? Sí ¿Qué se te ofrece? ¡Esto! ¡A mí nadie me pega! Te acuerdas de lo que te hizo Alonso Y mucho menos De que te hayas convertido en una... Amargada Tienes media hora Para irte de los cascabelos La adversidad Desafiamos también Va a pagar muy caro Lo que acaba de hacer Cualquiera que sea el precio Habrá valido la pena Señorita, por favor escúcheme ¡Usted no se puede ir así! ¡Escúcheme! ¡No se atreva a tocarme! ¡Si vuelve a intentarlo! Le juro que se va a arrepentir ¡Es usted! ¡Un verdadero patán! Te advertí que no te metieras con él A mí ninguna vieja me pone la mano encima Estúpido ¿Quién? José Miguel no es para ti ¡Tu prima te lo ganó! ¡Estás borracho! ¡Sí, pero borracho! ¡Valentina se acostó con José Miguel! ¡Es una cualquiera! ¡Es una... La conozco tanto como usted conoce ser una buena madre ¡Es usted despreciable! ¡Porque siempre me has querido manejar a tu antojo! ¡Pero se acabó! ¡De hoy en adelante! ¡Te prohíbo que te metas en mi vida! ¡Mi patrona se me quitaron las ganas de andar brincoteando! ¡Pero así estuvo rete divertido! ¿A poco no viste como toda la gente le perdió el miedo a la víbora? ¡Ja, ja, ja! ¡Apá! ¡Ole, ¿por qué me pegas? ¡Por andarte burlando de la señorita Villalba! ¡Señorita! ¡Que te alargues! ¡Ay! ¡Qué jenecito se carga, señorita! ¿Qué? ¿Está así porque se quedó como el perro de las dos tortas? ¡Eso es para que aprendas a no decir estupideces! ¡Sado! ¡¿Y tú?! ¡Un viejo moribundo! ¡Que se enreda con una! ¡Cállate! ¿Satisfecho? ¡Ahora vete! ¡Te traicioné porque jamás tuve nada que ver con Ivana! ¡A la que siempre he amado, esa Valentina! ¿Entonces por qué andas de coqueto conmigo? ¡Pasante! ¿O no? ¡Tesoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sé que no es fácil olvidarme! ¡No seas idiota! ¡No me digas que no extrañas los momentos que vivimos juntos! ¡Dime! ¡Dime! ¡Eso a ti no te importa! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate cuanto antes de San Pedro! ¡Eres un miserable José Miguel! ¡No vales nada! ¡No vales nada! ¡No vales nada! ¿Creesbas? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué vas a hacer mal? ¿Qué demonios te crees? ¡Vas a pagar muy caro lo que le hiciste a Miguel! ¡José Miguel! ¡Cállale, digo! ¡Malditos! ¡Miren cómo lo amo! ¡Metería a Rosendo a mi cama! ¡Eres una cualquiera! Somos de la misma clase, hermano. Por eso nos entendemos tan bien. Si mañana no te has ido de mi casa. ¿Por qué está con Rosendo? ¿Porque usted sí cree que son amantes? ¿Porque se muere de celos de que Valentina Villalba esté con el hombre que usted considera suyo? ¡Pégame todo lo que quiera! ¿Sabes? De Judas no la bajaría porque usted le vendió el pasaporte de mi patrón al Rosendo por unas mugres monedas de oro. ¡Cállate, estúpida! No quiero que nadie me moleste.